Lo de hoy es verdaderamente serio. Estáis a punto de descubrir vuestro próximo postre favorito. Voy a darle la vuelta a los famosos, los icónicos, crepes sousettes. ¿Cómo te quedas? Para el que no sepa lo que son crepes sousettes, es una receta francesa en la que un crepe se cocina en una mezcla de licor de naranja, zumo de naranja, mantequilla y azúcar. Pero le vamos a dar la vuelta a Gypsy. Vamos a empezar rompiéndolo todo y utilizando miel en lugar de azúcar. Vas a poner en una sartén caliente una cucharada de miel en lugar de azúcar. En lugar de naranja vamos a utilizar mandarina. Vas a poner el zumo de dos mandarinas. Retira las pepitas. Cuando veas que empieza a hervir, le echas la mantequilla y lo va reduciendo poco a poco, moviéndolo. El olor es increíble. Y cuando hayas reducido más o menos a la mitad, le vas a echar un chorrito de licor de naranja, muy grande. Deja que se va por el alcohol y cuando tenga esta textura bastante cremosita, vamos con el verdadero trucazo, el secreto de la receta. Lo peor de unos crepes Sousette que es hacer los crepes. Vamos a convertirlo en una maravilla haciendo una ensaymada Sousette. La colocas dentro y empiezas a bañarla por encima con la cuchara para que se vaya empapando de todo el juguito, de todo el sabor de la mandarina. Y cuando veas que ya ha empezado a caramelizarse y que está totalmente empapada, la sirves en un plato. Y la vas a servir con el toque final. Unas cerezas. Y un toque de ricota por encima, que le va a dar el toque perfecto para suavizar todo el dulce de la fruta, de la miel y de la mandarina. Ráyale un poquito de mandarina por encima y tienes tu nuevo postre favorito. Ensaymada Sousette, el postre que estabas esperando. No entiendes nada. Es tremendo. Es la leche.